¿Qué pasa? ¿Qué tal? Muy bien. ¿También te acuerdas de mí? Me acuerdo. ¿Cómo estás? ¿Y de tres? ¿Estás buscando historias? ¿Estás buscando historias? Estarían hasta poner solo 15 minutos ahí en mi puerta. ¿Dónde es? Escribíosamente, escucho cada comentario y me acuerdo de tu poeta que has puesto de que estás buscando historias. ¿Qué pasa? Yo he estado en Almería y he estado en Almería y he estado en Almería y he estado en Almería. Yo he estado en Almería y me he estado en Almería para escribir una Doctor-o. Yo he estado en Almería de la doctor-o. ¿Qué he hecho, mis queridos amigos? Mi nombre es Natalia Romanova. Soy russer. Pero ya hace muchos años llevo muy cerca de la Pazía. Quiero 15 años. Estoy muy cerca. Bienvenidas y bienvenidos a Audiobarrio, un recorrido sonoro y poético por los barrios que rodean la Alcazaba de Almería a través de 16 textos geolocalizados en lugares de interés. Para hacer el recorrido a pie solo necesitas calzado cómodo, unos cascos, batería en tu teléfono móvil y la aplicación para leer códigos QR. El viaje comienza aquí, en el enclave arqueológico Puerta del Mar. Se abren ante ti las puertas de una ciudad amurallada entre el mar y la tierra, un umbral estratégico entre dos continentes. Afina la escucha y ten cuidado donde pisas. Quizá camines sobre una antigua factoría romana de Salazón. La felicidad de vivir aquí fue cuando me llamaron vecina. Saludos y muchísimas gracias. Audiobarrio es una iniciativa de la Asociación Sociocultural La Guajira, escrita y narrada por Julio Béjar. Este podcast forma parte del proyecto Camina del Ayuntamiento de Almería, cofinanciado por la Unión Europea. Hemos escuchado las voces de Julio Béjar, María José Moreno, David Lorenz, Jaula Alantí, Ana Cobal, Pamela Angulo, Natalia Ramanova, Alexandro Constantin, Pietro Formici y Pericles Díaz.